Es mejor guardarnos a ir a un panteón o ir al hospital. Hasta el momento 961 pacientes se encuentran hospitalizados por COVID-19. Muchos podrían estar en riesgo de perder la vida, por lo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón invitó a los ciudadanos a quedarse en casa y así no saturar los hospitales. Tenemos ahorita 1.600 camas, teníamos 1.450, crecimos en estos días 150, tenemos 1.600, o sea, tenemos un margen ahí. Podemos tener más, pero eso no es lo importante, no tenemos más doctores, no es tener más camas, más respiradores, más hospitales. Hay un número también limitado de esfuerzo físico. Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud, dijo que se está trabajando y abrirán nuevos sitios que acondicionarán como hospitales, pero que lo mejor es prevenir la enfermedad. Para poder atender a ustedes como se merecen, con calidad y con calidez. No es correcto atenderlos en una bodega, no es correcto atender a los pacientes en Sintermex. Y es que no solo se trata, dijo, de camas de hospital. Recibir buena atención requiere de personal médico capacitado, pero ellos también están en riesgo. A todos mis compañeros médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, paramédicos, camilleros, personal de laboratorio, químicos, personales que están en el drive-thru, los que toman las muestras, personal de mantenimiento, de intendencia, gracias, personal de seguridad, que desafortunadamente algunos de ellos han perdido la vida. Arriesgan la vida por la de ustedes. Los doctores se nos cansan. Ya son muchos días de trabajo intenso. Rodríguez Calderón señaló que existe un plan emergente, pero lo mejor es no verse en la necesidad de implementarlo. Con imágenes de Roberto Elizondo y Eladio Jiménez, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.